Recordando a Vimo, la amiga de mi mamá A mi César querido y que no puedo olvidar Pues traigo un recuerdo triste y otro alegre pa' cantar Dentro de poco veré un gran complejo industrial Una capital hermosa como lo es Valledupar Llevaré un recuerdo grato porque no he nacido allí Oh cañero vallenato, me dice la gente así Llevaré un recuerdo grato porque no he nacido allí Oh cañero vallenato, me dice la gente así Porque esa tierra a mi me emociona Tu bambayona siempre te va a cantar Y así como lo hace Isabel Sofía Menón No reniego de mi sangre porque soy santandereano Y siempre pienso en mi padre que era un tolinense humano Que viva el César querido, norte y sur de Santander Que viva el Tolima grande y Ocaña que me vio nacer Llevaré un recuerdo grato porque no he nacido allí Un cañero vallenato, me dice la gente a mí ¡Viva el César querido, norte y sur de Santander ¡Viva el César querido, norte y sur de Santander ¡Viva el César! ¡Viva el César! ¡Viva el César! ¡Viva el César! ¡Viva el César!